Yo soy Tutu Camacho y te quiero invitar esta semana a que no te pierdas tu espacio estelar por Camezco Televisión. Recuerda suscribirte, solamente buscar nuestro canal de YouTube como Camezco Televisión. Suscríbete y ahora sí que mi querido sea el que tenemos esta semana aquí en tu espacio estelar. Tenemos una entrevista con la rectora de la UTES, Sandra Lucero Robles, para platicar sobre los logros de la Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata. ¿Quién dijo que no se puede tener todo en esta vida? Nuestra consultora de imagen, Carolina Cadena, nos presenta su más reciente libro. Nos visitó en el estudio la directora de FENUA, Mariana Fuentes, para hablarnos de su carrera en la danza polinesia. Además, Julián Salgado nos enseña un maquillaje fácil y práctico para ir al gimnasio. Tenemos un recuento de las mejores series de este 2022. Conoce la mascarilla facial exfoliante que Bella Aurora Steel mantiene para ti. Recuerda, este sábado en punto de las 4.30 de la tarde, tu espacio estelar, tu programa de espectáculos favorito por Camezco Televisión.